Jupol va a elevar al Consejo General del Poder Judicial la situación de desamparo que sufren los policías cuando son víctimas de algún delito y las causas son enjuiciadas al día siguiente mediante el procedimiento de juicio rápido. Para Jupol es intolerable que un juzgado por tramitar las causas con rapidez para no saturar su sede no aplique una justicia efectiva y real. El principal problema es que se dicta una sentencia firme a pesar de que las lesiones de los agentes precisen un seguimiento para una evaluación definitiva. Al día siguiente mismo se dictó sentencia. Él incluso estaba en el médico, le tuvieron que operar de urgencia de la rodilla y la jueza dictó sentencia, lo citaron, lógicamente no pudo ir pero hablaron con él por teléfono, le dieron la opción de si quería reclamar, por supuesto, dijo que quería reclamar sus lesiones. Existe el derecho a un proceso público sin retrasos indebidos que igualmente se reconoce en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Pero para Jupol este derecho no puede ir en contra del derecho a un juicio con todas las garantías y la tutela judicial efectiva. Vamos a elevar un escrito al Consejo General del Poder Judicial para dar cuenta de lo que está sucediendo, porque, como vuelvo a decir, no es el primer caso, ni el segundo ni el tercero, tenemos varios en Elche, en Alicante, y es que esta situación se puede dar y se está dando casi a diario, o se puede dar, y cuando no pasa nada hasta que pasa una situación grave. Para Jupol el hecho de introducir el juicio rápido, regulado en el artículo 795 y siguientes de la ley del enjuiciamiento criminal, se deja a los policías en una situación de indefensión ante la justicia.